Muy buenas tardes, esta tarde de lluviecita está justo para juntarse y charlar, como para hacer cuentos y cosas, historias de amigos, porque son justas esas tardes para decir quién sos vos, quién soy yo, cómo nos fue, qué nos pasó. Y saben que la teología tiene esto de, es un pensamiento la teología. En la semana esta que acaba de pasar, hubo una asamblea general de la sociedad bíblica, que es la sociedad que produce las Biblias acá entre nosotros, y que tenemos una asamblea anual, y el presidente de la Sociedad Bíblica Mundial, don Rudy Jimmer, estaba acá entre nosotros, un brasilero, que se lo perdonamos, aunque sea brasilero, lo queremos igual, un tipo muy lindo, la verdad, muy lindo, nos hizo bien, y él compartía un poquitito del Salmo 1, y yo pensé, uy, esa palabra a mí viene justo para empezar con la charla teológica del Centro Cristiano Nueva Vida. Así que agarré y me la guardé, digo, esta la voy a llevar para allá porque viene justo. Y hace unos años atrás yo me estaba despachando con un grupo de gente que dirigía cultos y que se habían especializado en eso, y me pareció bueno pensar en el Salmo 1, que es lo que este Rudy Jimmer más compartió, y ¿qué dice ese Salmo? Dice, bueno, cuando armamos el cancionero de la Biblia, porque el libro de los Salmos es como si fuera el cancionero, el himnario de la Biblia, y ¿cuál de todos estos que sabemos nosotros pondríamos como canción número 1? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y en eso aparece esta idea de, y los Salmos sirven como todas las canciones, para inspirarnos, para confesarnos, para llorar, para reír, para hablar de fe, para hablar de desgracia, para hablar de pueblo, sirve para todos los Salmos, ¿eh? Lo que uno busque va a encontrar por ahí. ¿Cuál ponemos primero de todo? Para decir, este es el Salmo 1. Y ponemos uno que nos sirva para hablar no de lo que cantamos, sino de lo que somos. Y en eso el Salmo 1 dice, la primera empieza con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentado, sino que, ¿cómo sigue? En la ley de Jehová hace su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso es teología. Teología es eso. Es pensar en la revelación de Dios. Ley es una palabra que ahí sirve para decir, bueno, lo que Dios nos ha dicho. Es agarrar eso que Dios nos ha dicho y trabajarlo adentro, ¿no? Y con eso crear un marco de pensamiento, una manera de aproximarnos a los distintos temas de la vida. Eso es teología. Es eso. Uno toma lo que Dios nos ha revelado acerca de nosotros, acerca del mismo, acerca de cómo es la relación entre los seres humanos, acerca del pasado y del futuro, acerca de todo eso, lo que hacemos, por qué lo hacemos. ¿Qué nos dijo Dios? Oh, tantas cosas nos dijo. En su ley medita de día y de noche es buscar, meditar, así masticar adentro, rumiar, diría alguien del campo. Decía, a ver, esto, esto, ¿qué querrá decir? Eso es hacer teología. La teología. La teología, por tanto, es útil porque sirve para pensar. Una vuelta estaba San Francisco de Asís orando y oraba mucho, mucho, y uno de sus discípulos le pregunta, Francisco, ¿cómo haces para orar tanto tiempo? Pues yo me aburro enseguida. Empiezo a orar, digo cuatro o cinco cosas, y ya está, se terminó. Ah, no, dice yo, para mí es bastante fácil, dice yo, empiezo a preguntar, Señor, ¿quién sos? Y Dios me empieza a hablar de quién es Él. Y me viene la palabra de Dios y todo lo que Dios es. Y después de escuchar un rato, le digo, ¿y yo? ¿Quién soy yo? Uh, y ahí me empieza a decir quién soy yo. Y de dónde vengo y por qué soy el que soy y todo. Y me dice cantidades de cosas cada vez, pero no me dice siempre las mismas, cada vez me va diciendo cosas nuevas y esa es la oración. Y teología es eso. La teología es pensar acerca del ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano relacionado unos con otros? Ah, ¿qué dice la revelación de Dios acerca de qué es el ser humano? O sea, la teología, ¿qué antropología nos da? ¿Sí? ¿Lo pensamos así? Antropología es eso que nosotros concebimos acerca del ser humano, es esto. Bueno, teología es la revelación de Dios que nos dice que es el ser humano. Y la teología nos dice que es Dios y quién es y cómo se comporta y qué siente y cuáles son sus planes y cuáles son sus modos de relacionarse con el ser humano. Eso es teología. Entonces, depende de lo que yo piense de todas estas cosas, se van a armar unas conductas adentro mío. Eso es la parte popular de la teología. Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos porque aprendió una teología. No estuvo en camino de pecadores porque aprendió una teología. No se sentó en la silla de los escarnecedores, sino que el tipo piensa en la ley de Jehová y empieza a andar de otra manera. Y enseguida el Salmo salta y dice, no, así los malos. Enseguida, ¿eh? O sea, hay un contraste. Y el contraste es meditar en estas cosas. Es otra manera de pensar, otra manera de entenderse uno mismo, otra manera de entender el contexto que me rodea, de comunicarme con la naturaleza, de pensarme a mí mismo, mi relación con los míos, con mis hijos, con mis nietos. Tengo nietos ahora, estoy agrandado. Dos tengo. ¿Eh? O sea, pero todo eso dice ahí. ¿Qué tiene que ver eso con la teología? Claro que tiene que ver. Es lo que la revelación de Dios nos va diciendo acerca de quiénes somos. Si yo pienso demasiado de mí mismo, me voy a equivocar. No, porque yo la tengo muy clara. Y la escritora va a decir, Julito, vos no la tenés tan clara. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre, me va a decir. No, pero yo que soy un creyente, que a Dios me lo conozco de memoria. Señor, tal pensamiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Eso es teología. Teología es entender que no lo puedo entender. Teología entonces me ubica, me pone en un lugar. Me dice, no, a Dios no me lo puedo poner en el bolsillito. Dios es inasible, no lo puedo agarrar, es incomprensible, no me cabe en el pensamiento. Si yo empiezo a darme cuenta de estas cosas, mi vínculo con Dios, empiezo, ¡epa! De los primeros mandamientos de la ley que dice, no te hagas imagen. ¿Y la teología qué es? Una imagen. O sea, estás pensando acerca de quién es Dios, qué cosas son aquellas que no puedo envasarlo a Dios, no puedo meterlo entre los márgenes que yo estoy acostumbrado a meter a todos los demás. Eso es teología. Y si yo utilizo esta meditación para decir, cuidado, no lo envases a Dios, entonces me va a poner un Dios gigantesco. Y a la vez la teología me va a decir, pero cerca de ti está la palabra en tu corazón. Y entonces Dios es gigantesco, pero a la vez está muy cerca mío. Y me comprende y sabe exactamente lo que pienso, lo que siento. Por algo vino a caminar nuestras calles, a comer nuestros guisos. Esa teología me hace que yo me conduzca respecto a Dios de una manera. Ahora algunos dicen, no, la teología mía es muy fácil, muy simple. A mí me da un poco de miedo siempre como me dicen así, ¿no? Porque Dios ni es fácil ni es simple. Dios es complejo. Me excede, me pasa por encima y eso me humilla. Eso me pone en un lugar respecto a Dios. Eso es teología. Eso hace que cada vez me asombre cuando amanece. Que cada vez me asombre que vuelven los otoños y los inviernos después de las primaveras y de los veranos. Porque Dios es fiel a sí mismo y prometió, mirá, la vida es posible. Después del diluvio dijo, la vida va a seguir siendo posible porque pasamos el cataclismo que fue el diluvio. Pero yo te prometo, habrá todavía veranos e inviernos, cosechas y siembras, días y noches. Eso me da un entendimiento de Dios. ¿Está? Teología es eso. Es lo que nosotros pensamos con la revelación, que es la Biblia, que Dios nos dio. De allí nosotros extraemos, juntamos, separamos, levantamos, bajamos, aprendemos a leerla. La Biblia es un texto maravilloso, pero que a la vez nos pide mucho para leerla. Nos pide de acá, del alma, nos pide sensibilidad, nos pide humildad, nos pide de acá, nos pide entendimiento, nos pide distintas aproximaciones, nos lleva a textos que son una ternura, a textos que son, ay ya, qué miedo que me da esto. ¿No les pasa a ustedes eso con la Biblia? Ah, si no está leyendo otra Biblia. Hay textos que son para leer de entrecasa con los chicos. Hay textos que son prohibidos para menores de 18 años. ¿O no? Claro. Hay textos que nos hablan de la grandeza y la dulzura del ser humano. Hay textos que nos dicen todo lo bajo que cae el ser humano. Y, oh casualidad, yo soy un ser humano. Y me está hablando de mí mismo y de dónde yo puedo caer. Y teología es armar eso y armarnos un cuadro y armarnos un marco de pensamiento. Así que a esto nos dedicamos cuando pensamos en teología. Ahora dice, che, esto que trajo el pastor es muy difícil. Ah, muy complejo. Yo prefiero leer la Biblia así nomás y listo. Te mentís. Te mentís. Porque todos leemos con alguna teología. A lo mejor no la llamás así. Pero eso vos decís, no, yo mejor la leo así, sencillito como la leo yo. Bueno, sencillito como la lees vos, es tu teología. Que está armada con pedacitos de teologías de otros que te ayudaron a armar esa teología que vos decís que es tan fácil y tan simple. Así que eso también hay que ser honestos. Y nadie lee teología ni nadie lee la Biblia sin anteojos. Nosotros, ¿cómo leemos la Biblia? ¿Qué anteojos nos ponemos? Y nosotros leemos la Biblia como evangélicos. Que no la leen igual todos los demás. Nosotros la leemos como evangélicos. Y como evangélicos pentecostales. Ah, y como evangélicos pentecostales de América Latina. Ah, perdón. Como evangélicos pentecostales de América Latina del año 2012. 12. Y entonces ya te pusiste cuatro anteojos. ¿Sí? Claro. Todo eso hace que si uno le quita la ingenuidad y se da cuenta que está haciendo eso, simplemente resulta más honesto. Nada nada más. Es todo. Es más honesto. Y se anima a rogarle a Dios y abre el texto y dice ¿Y por qué me pusiste esto acá? Uno, por ejemplo, yo casi todos los veranos leo lo que llamamos sapiensales, ¿no? Que es Job, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, libros sapiensales, libros de conocimiento, ¿no? Casi siempre lo leo en los veranos. Y, por ejemplo, uno lee Job. Tiene una puntita al principio donde dice cosas extraordinarias y raras acerca de Dios, de Satanás, del pobre Job que le pasan a mil y una. Y después al final tiene todo un final feliz, tipo Happy End de Hollywood, donde el tipo le termina yendo bien y tiene más bienes y más hijos. Y nosotros en general nos quedamos con eso. Es como si yo te regalo un collar de perlas y vos te enamoras de los dos broches, ¿no? Y pensás que lo lindo son los dos broches. Y lo que ocurre en el libro de Job, en realidad, ¿qué es? El sufrimiento. Pero como el sufrimiento del otro nos aburre, el sufrimiento del otro nos incomoda, nos inquieta, no queremos escuchar a un Job que se queja y unos amigos que lo retan y que ¿qué me importa todo eso? Eso es un entendimiento teológico de la Escritura, donde no entendimos que lo que nos pasa es que Job somos nosotros. ¿Se entiende? Si no, yo me quedo solo con esto que es más curioso, esto que es más grandioso y más reparador y lo del medio me lo saco de encima. 42 capítulos me saco de encima. No, porque está loco este tipo, mirá las cosas que le dice a Dios, Dios lo va a rajar. No, hermano, eso no se dice. Maldito el día en que nací, maldita la partera que dijo, no, hermano, no digas sí, no, bendecid y no maldigás y lo retamos al pobre tipo que la está pasando re mal. Pero teología es simplemente darnos cuenta de que estamos haciendo eso. Es sincerar un modo de lectura que tenemos y en todo caso ir a buscar otros modos y ver si nos parecen auténticos, si nos parecen serios, si nos parecen que tiene que ver, como decía él, con esta teología de Jesús. Si nos parece que este que está diciendo o escribiendo estas cosas son cosas que Jesús avalaría y le diría, bien, te dije, bien. O el tipo diría, no, que no escuche Jesús que estoy diciendo estas cosas que me raja. ¿No? Entonces, también saber cómo poder seleccionar teología. Bueno, la teología tiene que servirnos para pensar. Si uno aprende esto, mucho más fácilmente puede leer un diario, puede escuchar un noticiero de la radio, de la tele, porque aprendió a ver y a oír y a leer entre líneas y decir, esto es zarazazaza, esto tiene gustito auténtico y a verdad. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová medita de día y de noche y aprendió a descubrir la voz de su Señor. ¿Sí? Yo tenía una perra que amé muchísimo y se me murió esas cosas que tenemos los seres mortales, ¿no? Una perrita dálmata, hermosa, bicha como ella sola. Y había una época en que yo había dejado de cantar, canto desde siempre, y mi esposa sí iba a ensayar a un coro y se venía en el tren tarde, en la estación de Temperley, yo la iba a buscar con la perra. Frente a la estación de Temperley hay una plaza y había una manga de perros de la plaza. Y esta perra mía, dama, se iba a hinchar con todos los perros, se llenaba de pulga, por supuesto, y corría, iba, venía, hacía de lo que sea, y la pasaba regio 10, 15 minutos mientras yo esperaba a mi esposa. Cuando llegaba Mabel, yo silbaba nomás. Pasaba ya derecho para casa, por ahí volvía un poquito la salud, ah, Mabel, saltaba, te ponía las patas, te chastraba todo, y nos íbamos contentos para casa. Ahora pregunto, ¿los otros perros de la plaza no escucharon mi silbido? Escuchar, escucharon. ¿Y por qué no vinieron? ¿Por qué no vinieron? Porque mi silbido, para ellos, no representaba nada. Nada. Y yo pensé, digo, mirá qué parábola que me está enseñando la damita. Si yo fuera como vos, damita, que tengo tan clara la voz de mi Señor, que la sé distinguir y salgo como tiro cuando el Señor me habla, ¿cuánto más dichoso sería? ¿No? ¿Cuánto más dichoso sería? Y en nuestra teología es eso, en medio de todas las voces y de todos los silbidos, de todos los ruidos, las distintas líneas de pensamiento, las ideologías, los intereses, los rencores, ¿cuánta cosa hay en el medio distinguir la voz de Dios? ¿Se entienden? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Yo, no, pero es muy difícil. Usted me la complica, pastor. Bueno, te cuento otra entonces. Sería el año 85, 86 más o menos, fuimos a la ciudad de Campana, que allá teníamos familia, y terminamos una cena tarde, tarde, y cuando salimos, mi hijo mayor, que era muy tímido, pero cuando era tarde y se estaba por dormir, era como que perdía cierta timidez y hablaba más. Tenía eso, como que ciertas defensas se le habían caído. Y entonces salimos, vamos a subir al auto, y me mira así, serio, y me dice, pa, ¿cómo haces para saber todos los caminos a todas partes? ¡Qué buena pregunta! Yo ni sé lo que le contesté. No me acuerdo. Bueno, cuando seas grande, vos vas a ver todo, vas a ir y venir y todo. El asunto no importa lo que yo le contesté. Lo que importa es que Marquitos se subió al auto y se quedó dormido en el auto. Y yo lo miraba por el espejito, y yo digo, señor, si yo pudiera ser así con vos, que te pregunto, y qué sé yo si te entiendo o no te entiendo, no importa, pero me subo y vos me llevas. Estaría bárbaro. ¿Cuánto más dichoso sería? ¿No? Esto tiene que ver con bienaventurado el varón que no anduvo en camino de mano. Es eso, qué dichoso, qué bienaventurado que medita en la ley, de que vaya en su ley, medita día y noche y anda ahí. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Y eso es resultados concretos, se llama eso. Dice, no, pero si el tipo se la pasó pensando, y claro, el tipo se la pasó pensando, meditando, y eso trae resultados concretos. Eso se nota en la manera en que vos te conducís, en las decisiones que vas tomando, las opciones que haces en la vida. Es cómo te relacionás con los tuyos. Ese sos vos. Esa es la diferencia. Cuando a uno le han enseñado o ha pensado decir la teología, es una cosa aburrida, amarga, incomprensible. No, esos son los teólogos, algunos técnicos que escriben a propósito para que vos no entiendas. Le ponen la palabra más técnica posible para que vos quedes afuera. Pero hay otros, como decía Mamberto Menapace, dice, no, viejo, el pasto no da la leche. La leche la da la vaca que se come el pasto y nos da la leche. Entonces, a veces la teología para aprender a saborearla hace falta algunos que nos la rimen y le digan, mira, esto va por acá, esto va por acá. Y mientras sos ternero, mamás la leche. Pero cuando te pones grandecito, anda a comer, dale, que te va a iluminar te va a hacer bien, vas a agarrar criterio propio, vas a poder manejar todos los caminos de noche. Justo mi hijo trabaja en una empresa de aviación y anda por todo el mundo. Así que se conoce todos los caminos y sabe volver a casa. que de eso se trata, que uno sepa el camino a su casa. Así que uno, con quemar todos los libros que no sirven, no ganamos nada, nos ponemos unos intolerantes. Lo que tenemos que hacer es enseñarle al pueblo de Dios a tener criterio. No puede ser. si hay un chico de un año y medio yo lo hago cruzar la avenida Sáenz solo y soy un asesino. ¿O no? Claro. O mi nieta de un año y medio ya camina, pero no puede cruzar solo la avenida Sáenz. Pero si a un muchacho de 25 años lo agarro de la mano para cruzar la avenida Sáenz, soy otro asesino. ¿Está? ¿Por qué? Porque no le enseñé el criterio para decir mira para allá, mira para allá, fíjate, si vos ves que puedes cruzar, cruzá, tranquilo. Entonces, esto tiene que ver con educarnos, prepararnos, tener internamente la necesidad de un marco de pensamiento, de un modo de aproximarnos a la palabra de Dios y aproximarnos a la realidad. Y ese cambio es dinámico, no es igual toda la vida porque uno va creciendo, uno va creciendo, va sumando, corrigiendo, así que tampoco hay que asustarse. Dios los bendiga con esto y me gusta ese final que dice será como un árbol plantado para dar su fruto a su tiempo, su hoja no cae, lo que hace prosperará volvernos más sabios. Quizás sería bueno remarcar todavía que los inteligentes no son necesariamente sabios. Los inteligentes captan una situación, enseguida la pescan. De ahí a tomar decisiones sabias, estamos hablando de otra cosa, otra cosa, ¿se entiende? Entonces, bienaventurados ¿quiénes? Los que meditan en la ley de Jehová y incorporan ese modo de entender la vida y toman las decisiones sabias que se traducen en resultados concretos que nos hacen bien. eso es sabiduría. Sabiduría es detectar esto no, esto es una tentación, esto es una oportunidad. Diferenciar eso es la sabiduría, pero la sabiduría hay que crearla, hay que alimentarla, hay que darle fuerza para ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal y teología es eso, pensar, revisar, mirar otra vez sobre esto de mi trabajo, sobre esto de mi familia, sobre esto de mi ciudad, sobre esto ¿cómo lo tomo desde el lado de la revelación de Dios? Pensarlo y dejarse instruir. Yo te enseñaré el camino en que debes andar, nos dijo el Señor. Gracias por este ratito juntos, Dios los bendiga mucho. Amén. ¡Gracias!